eh perdon eh que con la puta mi puta madre y en la décima vez me cago en dios perdon hombre me cago en dios no me vayáis de aquí y en la décima vez que me pasa hoy no me matáisteis vosotros la gente de la bicicleta cago en dios no se puede llevar ni me tratan de algo es que me has tirado de otro lado me cago en dios